La derrota Vamos, pero te cae loco ya Está en vio Tenemos un punto Envio y en directo Para la ADIRA Dímelo más Voy a dejarle un poco la respiratura a la esposa Porque hace mucho ruido Háganle ruedas con pudar Para apagar los ventiladores Para darle un martillazo a la fuerte voz Para que no acabe tu voz Se escucha la música de la madre, no? Como Deja de amarrer De mi vida Como Que cara Me da Que estaba viendo unos videos de drones Que me salieron Me picaron las manos por comprarme uno Y el que tení, no lo he ocupado Se lo ocupé Y el otro día lo llevo al terreno y al viento Y se lo lleva al viento, wey Puta la wey El que pesa 200g una wey así Pesa menos que un pollo Aprendo a manejar esa wey Y después te compré uno de acá, wey Es que esa es la wey porque Este no me va a servir Porque con lo otro Tenís los lentes después, wey Ah, eh Pero creo que a todos se le puede poner lentes, wey Es como una Una cámara Si, es que la cámara esta wey está regla de 420, wey No, pero la wey de los lentes viene con su camarita, wey Viene todo el kit completo, wey Ah, porque... Ah, puede ser De lo que estaba viendo ahora Y hay una wey muy bacana, wey Hay una wey que te da gusto, wey Ya claro, estamos listos Ponete, ponete, vamos Vamos a la gloria Ya basada Basadísimo Si subimos a la sexta, a la quinta Tatiado Eh, aquí siempre hemos quedado, wey Si, wey, la sexta es la que... 6, 7, 6, 7 Nos vamos ahí, para allá, ahí, para allá, ahí, para allá Esta es la maldita, wey El puto, el puto, el puto broncegel Vamos, corten, Lucas, ¿estás bien? Te veo mal, wey Estar algo bien saludable, wey, se comerán las verduras Estar algo bien Oye, bueno, he hecho Ahí estuve practicando tiro igual aquí en el... Se le enseñan caleta, wey, ah, wey La messa o una falta, la, 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 la práctica, wey Estuve tirando tiros libres, y al final no tenís pa' que pegarle con el círculo o por la palanca y hacer el tiro Arte, lo libre Ya, empezamos bien Oye, ¿por qué estamos rojos y la puse verde? Nosotros la cambiaste Busca el pase, gol ¿Cuándo somos enteros rojos? ¿Cambiaste la camiseta, Lucas? No Veo la verde, pero roja, güey ¿Dónde chucha estoy? El modelo que tenemos de la verde, pero la veo roja, güey Qué falo, la mano XD XD momento Veracruz ¡Épale! ¿Sabes qué más, cochitumare? Eso, güey Ahí, ponle presión, güey ¡Presión a la cochitumare! Eso Ahí está, ¿viste? Ah Ah Bueno Dale, a vos No, no tengo pases puestas en esta, güey No te creí, por eso no seguí corriendo Mira, a la hora que te creo, ya te damos 12 de dos, güey Que le quite ahí, pues ¿Qué está este? Égale, güey No sé, yo soy DPS, güey No puedo, no puedo ir No puedo tan quieto Uy, en la, güey ¿La hueleó bien? Cuchillo cero, Jetsu Como por ejemplo, la guerra ¿Ya? ¡Tiempo, profi! ¡Tiempo, profi! Sí, sí, sí ¡Mité, los hombres! ¿Cómo por ejemplo? ¡No! ¡Uh! ¡Falso nueve! ¿Qué era el falso nueve acá? Yo estoy como falso nueve El fake knife Dale, dale ¿Cómo me la gana a una mujer? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ni que acá entra! Sigue soñando, conchito mare Va a estar de culiao Pero, conchito mare Si la paro de pechito, que la pare pa' mi, hombre Oye, estás viendo y los streaming Uuuuh Los streaming como de una hora y media o menos Son los que más tienen visita Si, bueno, eso te iba a decir O sea, no es que tengan, pero tienen Más del lado normal ¡Uy! Si, tienen 14, me fijé Céntralo, céntralo A ver ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah, la wea! Hay uno que tiene 40 Ahí viene un salá de gole Toma conchito mare Oh, la perra culia fea ¿Dudaste, Raúl? ¿Dudaste? ¿Creen en ti mismo? No, no se la pegue, we Open your mind Open your mind No, no se la pegue Pero la wea Ese puede que... Ese puede que... ¡Aaah! La wea, con mi tía, we God mit uns La wea, la wea, la wea Les costó los cuales Si, te, 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 te Completamente, ya Se puede Y, te da, we Te está bien fácil Te despídela Tenemos que tener huevos, no Ya No me gusta el 4-4-2, we No, pero este es 4-3-3 En general los 4 Vamos los 3 arriba de ellos, we Como que depende mucho de los delanteros, los 4, we Como que depende mucho de los delanteros, los 4, we Le deja la defensa muy... 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 ¿Ah? La veo al lado Vos callao Wow Corri Buena Oh, sabía que le iba a tirar pa atrás, pero no Se ve muy chiquito Vale, calcule la caída, we Tendría que haber sacado pita ahora Sacate el logaritmo ahí La tangente Agárrala No, buena, po ¿Eso? Desafíalo, 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 eh, gole, co De nuevo Estoy Up Ah Ah Uh, tiro libre Go fuck Go fuck Puede ser padre yo lo practiqué esto A ver Confío Si bien No dudí, we No dudí Ya vas Cu 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 Uaaaaaah Si fue para el otro lado, we Le había dejado el ángulo, we Madre mía El Me cambio la cámara cuando le piqué el agua también Una buena o una mala Te favoreció o te perjudicó la cámara No, me cagó porque le apreté la palanca y me cambió la La guay de la cámara, we La vista Suya Le pone suelta el balón antes y ni me había dado ni cuenta que le había agarrado la, we La voy a poner la más mínima, we Te quitan Te quitan punto, we La nota No, no No, no 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 Vamos, 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 vamos Este no El Madrid seguro que en estos cuares Slenderman, Slenderman Anda po, hombre, bot culeado, cortalo A ver quién la pide, ¿salimos de atrás o qué? Bueno, la río, la río, la río Bueno Sigue corriendo, Jose Venga, 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 venga ¡Pah! ¡Pah! ¡Puta madre! Ahí está Vado no ¡Ahí la bol en la chucha, güey! ¡Ahí la madre! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Paso! ¡Paso! ¡Buena! ¡Dale, José Canseco! ¡Ahí! ¡Yá! ¡Golás! Vale ¡Vamos, concha, tu madre! Eso era, ahí está ¡Golás! ¡Mit uns! ¡Golás! ¡Mitron! ¡Ay! ¿A qué le están cantando a mí? ¡Sí ¡Hueco! ¡Hueco! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre, Iwan! Puta madre A ver se nos complicó la wea Hola mi chiquillo Aaaaah A Luca Luca, ¿está listo? Toma Gracias Bruh Esa mierda Esa mierda Correte culeado Oh, le tenia como el pico Como la corneta pijo Como le agarro la camiseta a este culeado Oh Luca Va bien, va bien Oh 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 Dale ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Oh No la alcance a Agarrar wea No la suelto la wea Si la había marcado el pase wea Dale a Jose Canseco Toda tu vida No Luca, eso Uuuu La estabamos perdonando estos culeados eh Por que le haría tan fuerte el pase wea Se la estabamos perdonando los coches, su madre No se cagonearon ya Cuidela ya, habilitada Ay, pero por que se demoró tanto hijo mio Pero que fue eso Le pegue todas las teclas del control El dedo lo organiza El dedo lo organiza El dedo lo organiza Peléala, confirmale, peléala ¿Por que hicimos la sincronización? ¿Por que hicimos la sincronización? Lucas, cree en mi? Cree en mi, Lucas Cree en mi, Lucas Creo en ti, Raul Creo en ti Toma, Julio Echalo al lado ya Cuédselo, pochino mare Cuédselo ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! La estoy cagando conchie de on damit mía mía Acts conchie de on nam Conche nubare... ¡Eso! ¡Mira! ¡Luca! ¡Aaah! Lo va a jodiar pa' ese weón ¿Por qué le pigo con la cara a ese weón? Mira, están haciendo tiempo Tienen miedo los weones Mira, 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 mira ¡Castígalo, weón! ¡Eso, conchita, weones! ¡Eso, conchita, weones! Perro culeado, bastardo Cagoneo por cagonear el culo Por caca le pasó, weón Por caca le van a hacer tiempo ahora Conchita, weones Perro culeado, ¿qué te ha creído aquí? ¿Qué mando yo, mariconado? ¡No! ¡No! ¡Eso! Pero este chancho culeado me mató ¡Fíjese! ¡Fíjese! ¡Oh! Cinco, cuatro minutos ¡Uff! 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 ¡Y esto es limpio! ¡Yo lo de arresto a este weón! ¡Buena, bueno! ¡Th zapato! ¡Ques a revistarlo! ¡El tackle! ¡Uff! ¡La sencillo raposa! ¿Por qué no le agarró, weón? ¡Yo estoy limpio! ¡Os a todo! el vanto no me asusté te vi por mi vida el partido culiao malo tuvimos varios goles que llavia 2 puntos 7 está bien está posible todavía el ascenso vamos a apuntar el ascenso mira que tito la vení cagando listo ya tito música mira se metió la contra la que nos deja votado cada rato si puede un club a la vez nos hace esto que va a jugar a otro club que quiera dejarle una winch a tu papá una winch a este jugando fifa pero necesita partidos mira justo en contrapartidos si usted ya demora las contras no fue a maris mi equipo me necesita a maris me cambiaron o no si creo que es lo mismo no tenian otra mas nos falta una verde claro blanco rojo y azul parece un equipo africano la combinacion culia que tenemos habría que sacarle la amarilla la wea sacarle parecemos camerun una wea asi wea ruanda wea zimbabue brr escucho eso mierda eso mierda salta el camion a culia suelta ninja culia suelta metelo a la labia metelo a la labia metelo a la labia ahi ufff 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 que cosa estoy haciendo hermano ahora el que me pegue un tiro por favor ehh a ver no madre mia cochete 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 ufff ufff pígale ee por profe me da agarron de nalgas ¿Qué van a hacer acá? ¿Qué van a hacer acá? ¡Híganle cuá! ¡Híganle cuá! ¡Oh! ¡Con pozoña! ¡Híganle cuá! ¡Híganle cuá! ¡Híganle cuá! ¡Ahí está! ¡Ese era! ¿Vio? ¡Ese era! Vamos ahí A un lado Por teñido Con la vela quito agresivo, ¿cierto? Sí, le metí en la pata ¡Bueno! ¡De nuevo la imba! ¡Dale Hussein! ¡Al medio, al medio, al medio! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Gol! ¿Pero por qué me saltan el gol estos hueones? ¿Viste que son pesado? ¡Mira! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Un saludo la tropa ¡Era un amistoso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No lo sé ¡Opa! ¡Ahí está! ¡Qué se cree ese hueón! ¡Gol! ¡Calmado! No me pases ningún paso Me lo aprendieron a decir No te dejaron Ni quiero que dejaron a hueón culiao No, el... Unión Merken viene primero, Bot. Jajaja, que gana sangre. Ahí está. ¡Corro! Oh, la playa da un paseajo. Pase arriba. ¿Ya? ¡Ay, tonto! ¡Qué weón! La sesh. ¡Qué horror! Adelante. ¡Oh! ¡A medio! ¡Oh! Como la pichula la pichula. No con la pichula, como la pichula. Me da risa las botas rojas de este wey. Las botitas de este wey. Es verdad. Pero... La única wey que a veces se le ve son las botas. Jajajaja. Tiene una botas roja y un punto negro que viene a correr en nuestro Messi. Los guantes rojos y las botas rojas. No con la pichula. Tiene una botas roja. Tiene una botas roja. Y a la pichula... No con la pichula. ¡No con la pichula! ¡Ah! Ya, po. Tiene cuidado, po. Pero que suya. Buena, voy a querer. Uy. ¿Po? Se quita, pa. Mira, mira, mira. ¡Ah, ya, po! Buena. Felicitaciones. Mal pedido. Pedido ya. ¿Te da? Ojito. Sí, más adelante, Lucas. Sí, más adelante. Mejor no me hacía nada, güey. Me va a querer en la casa, güey. Coch. No, no, no. Se quedó agarré, Julio. Lo guardo abajo. Una para los vidos. ¿Dónde vay, oye? ¿A dónde vay, oye? ¿Qué? ¡Ah! Me da pena. Buena, muchacho. Oye, Lucas, ¿tú no sais alguna página para descargar anime o una buena? ¿Anime? No. No, no. No, no, no. Anoche me puse a ver Bleach. ¡Oh! Me puse a ver Bleach y el primer capítulo en latino está bueno, lo quiero ver en latino. No. No. ¿Qué propuesta en japonés? ¿Hasta aquí capítulo llega? Tal... 100, me parece. Ah, pico con los altos. Igual Kiña y Loto. Pero es que tenga 3.000, no lo veo. ¿Cuánto tienes ahora? ¿50? Nada más. ¿300 parece? Ajá. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahora nadie puede. Ya, chiquillo. Vamos, tres goles más chiquillos. Vamos, chiquillo. Oh, que guera. ¿Dale? ¿Es José Canseco? ¡Ohhhh! ¡Que gué! ¡Por트, lo profe! ¡Pírtelo, profe! Chaaaaaa Pero por mentiras eso ha ido hasta antes que lo voy a botar Chaaa, cae Steven, cuidado Dale Pfff ¿Dónde estoy ahora atrás de arriba, cierto? Si, si No, Waker No, que vives Waker Otro Lucas Oh, muy rápido Me voy a atreinar un poquito Pishii Porras ahí Pfff Todos nos van a bajar el bot de Sp1 En este momento estamos limpiecitos No tenemos ningún strike en el canal ¡Vamos los tres! ¡Vamos los cuernos! 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 O se muere otro Ahí está yeah Veo Peychoria todo, incluimos una patadita la chupeteamos yo le dije al wex que se lo haga a el pero bueno, preferirió que que buena salida todo chupetona oh, pensé que le da la cal hola, pasé ¡No! ¿Qué haces, boludo? ¿Por qué saltó con la juaroba? ¡Qué buenos cabellos! ¡Saltó dado, dado! ¡Esta escoleo que hice! ¿Qué se ha creído? ¡Eh, pues! ¡Portita! ¿Este? ¡Toma! ¡Va! ¡El de coartos es muy chico! ¿Me ves? ¡Oh! ¡Ah, es la mierda! ¡Va! ¡Van, seis minutos! ¿Para qué se me refueron la palanca? Tengo la mano muy grasosa. ¡La vayanca! ¡La vayanquilla! ¡Ya! ¡Ah, sí! ¡Era, mira! ¡Era, este! ¡Aca! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un sueñoso! ¡Ahora nadie puede! ¡No pasan! 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 ¡Corre culiao! ¡Oooh! ¡Corre este cochino mal! ¡Upa! le pedí al palo porque le pegó ya el látigo esa es la que se hacía del matigol no, la bandera, la bandera, nooo pero que tiene con la de fuera de bandera ahora es tarde yo creo que van a empezar a cobrar la de bandera mira como acá está la hinchada pasé, pasé, pasé después lo he esperado un poquito me apuré ya tenía el círculo apretado jeremy jeremy corriste jeremy vamos eso es mía el mono ya no puede correr más ya no le da la espalda ahí está afuera ¿quieno te sacaron ustedes? 10 10 10 ¿quiena? o no, no sé y un 10 chuli tirate, sácate la cola voy a tener que ir ya voy a ver que we toda maya fea un 10.0 no, voy a ver que pasa no, voy a tener que ir una colina una colina conmigo el barca ya vamos Barquelona Uy, pero no metiste al Tebo, weón Pero Lucas, ¿por qué? ¿No metí qué cosa? Al Tebo No sabía que era el Capitán, weón O sea Espérate, espérate al Whisker Uy, era mi Capitán, weón Capitán está en otra Pero si yo no era el Capitán, weón Lo teniste primero, pues ¿Cuándo, weón? Ya, vamos Ahora va ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué apreté cuadrado? Ya, como me pego el cogote, mira, a ver El cogote, weón El cogote almeja Me pongo que el cogote veía hasta la cobilla, weón Con la roja, y voy a poner el recoloco a lo weón Vamos a sacarle la múfala roja, weón Vamos a sacarle la múfala roja, weón Toca pierde mi PC Mira, si tú apretáis las dos palancas, o sea, los dos botones que están arriba de los gatillos justo y apretáis el círculo, la weón se va a agarrar de piso, weón Ahí tienen un tip Para abandonar a que adelantar Cargan todo el círculo nomás Y ponen los dos botones Antes sí, te apretas el círculo Tipo, tipo Guelazo No, viste, ya que la roja estaba múfada La roja, weón Sácatela el tiro, sácatela, sácatela Juego a Guadabela mejor, weón Jury abierto No, estos, weón, ya son brasileños Estos de Neymar Jr. para arriba Ya... Que se pase igual de Neymar Jr. Vaya, estos son de weón estos que juegan solamente por arriba, weón Estos parece que no habían tocado antes, weón El 0-121 Gustavo me suena, weón Un nombre como ese no lo olvido nunca Jaja Mira, viste Oh, se lo dejó, weón 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 No sé cómo quiso, weón Puta madre, weón No estoy adelantado Ahora Carmona 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 ¿Ya? ¿Será? ¿Será? Uy Ah, weón ¿Ya? ¿Qué más te pasó, weón? Estos chagazos, weón, los tiran ahí Si le cobran Hay que mirarse al piso, po, weón ¿Ya, teo? Oh, la tiene muy abajo, weón Mira, eso, eso, eso Buena Yo sé que estás adelantado, weón Mira Don Corleone Vale ¿Cuántos partidos quedan? ¿Cuántos partidos quedan? ¿6? 5 con este O sea, sin este No, es que estoy acá, weón Estábamos proyectados a 14 puntos Pero... No sé cómo habrá quedado con esta Prima Prima Nooo, ¿qué hizo? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Mira Mira Buena, culiao Casi me lo pide, weón Quiero ir y corto, weón Quiero ir y corto, weón Oh Oh Woo No, pues hija mía, de lado al otro lado No Echazo, weón Vos culiao, weón Dale, recorrí, weón ¿Dónde le grabaste? Wow Eh... Ahí no va, échalo arriba Ah, está que copado No Uuuh Pateo Esa mierda Esa mierda Uh, puteo O... Esa estupada Te voy a agarrar los culeadas Me agarran uno de cada abrazo El culiado sabió porque sacó el arquero con toda Un poquito más de potencia, me lo, me lo, me lo Ah, pero Si fue pelota, weón Nada más Nada más No más Pasé, no pasé No te han estado Oh la conche Ahí está ¡Ya Raúl! Uy El guan que está controlando al arquero está a través de la oído Si, sale a chicar al toque Que nos regalen un penalcito ¿Alguna vez hemos ganado el penal o no? ¿No han hecho penales? Pero si esa mierda no la para nadie No se que es chucha El guan que está controlando al arquero también está jugando a través de la oído Me cae mal el cometerita ¿El mexicano? No es el español Vale Ahí con el círculo no? Ya le meten el dedo en el hoyo El dedo en la raja va a desconcentrar los culiados Vale Vale Oh la cara Vale Pero no me la devolváis así por un mono conche de madre Vale 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 Abone Vale 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 Y ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué montañera! ¡Usa de emociones! No, el gol del honor, ¿eh? ¡Ese era este! ¡Fuero! ¡Oh! Siempre está ese culiado ahí cuando quiero darte el pase, güey. ¡Ah! ¡Posicionamiento terrible! ¡Joder! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Fina, güey! ¡Ya, güey! ¡Se durmieron! ¡Se relambró el arquero, güey! ¡No, no, no aceptió el poder! ¡Ah, esto! ¡Peso frío, güey! ¡Dale, vaya culiao! ¡Oh! ¡Esa mierda! ¡Esa mierda! ¡Concha! ¡Ah, po! ¡Dale, po! ¡Fuera, güey! ¡Todo el día! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡B고! ¡Fuera, sí! ¡Joder! ¡Num! ¡Para ir a la bechadura! ¡O firma! ¡Para ir aca! Ya voy cogiendo ya cario. Ya no puedo más. ahora estamos en la final de 10 minutos en esta parte al del medio me llega, corre o no para que le pegue, Dios mío que terrible a la hora ay, casi me blancho de la de la maldita perra y la y la otra la wea ah, weón, sí, después callé venía por fuera mané el tiempo mira, eso oh, weón le vi devolviendo a donde está ahí adelantado eso dale, termínala, porque si la cambié van a terminar el tiempo no oh, la mala wea Dios mío, hijo mío al último nos pusimos la puta pila se durmieron, pues puta, no, que sé cuántos partidos quedan quedan cinco y cuántos puntos llevamos, ocho cinco ya nos veremos ocho, nueve, diez tres por cinco, quince tenemos cinco serían veinte, bueno necesitamos diecisiete vaso ah porque ah, esta la wea justo, weón jorginho jorginho jorginpio jorginpio city ya echó tu madre y ovejas para que diseñan la de nueva, bueno ya cabrito los quiero... ahí école, asimismo vale uuuh qué esperabas coche tu madre esa guaya de la amarilla o no? no, le veo hasta la pelota no es mal wey, está durmiendo el ref dale huya uuuh de ninguno madre mía uuuh uuuh ahora sí wey, ahí era, corre Raúl, hay uno yo pero por qué a mi? coche tu madre por qué no? era al no está listo yo, por qué? eso, ahora si estoy listo, ahora si estoy listo, ahora si estoy listo, ahora si estoy listo! uuuh no wey, como lo, como lo veo en los pasos wey para de mierda para de mierda suuuh para de mierda suuuh uuuh 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 hay quien le rebotó, ah no se te quede medio wey ah carajo jest no, no, no noDo ¡Noooo! Ah, güey. Los culiadas tienen más suerte que la suya, güey. Nada. ¿Qué puede hacer? Nada. A ver... ¿Y hoy? No. Ah, perro conchetumar, hijo de la puta de la maraca que te parió. Me digo a mí mismo. ¿Qué, güey? Se la quería guiárselo, jo. Se me diga que le llegara la puerta para la casa, güey. Intentemos más por las bandas, chiquillos. Esta alineación no permite un ataque frontal. Se paremos un poco más y intentemos atacar con la banda, güey. ¡Oh, qué bonito! ¡No! ¡Ohhh! ¡Tamare! 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 ¡Coge! ¡Mare! ¡Visten! ¡Save! ¡Viste! ¡Básicamente, somos 4 contra 5! O sea, 3 contra 4 o 5 No A ver, 2-4 2-4-4 puede ser o no Ah, mierda No, era el otro que se la pedió Que buen pase No, era el otro que se la pedió Es que me acabo de dar cuenta Que sale un monito con una pizarra electrónica Marcando el tiempo Me acabo de dar cuenta ¿No ven todas las cuentas? No, 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 no Metrala Cambiate la líneazado, por loco Estamos Una que tenga más énfasis en el ataque Porque estamos No solo 3 contra 4, bueno No pasas ni llegando Porque de una de ataque así como una flecha Es que esta era la más con cuerda porque si no quedamos muy despejados atrás Puc, cagamos Si con dos arriba o tres, está bien Tenemos que buscar más el centro, güey Y ir por la orilla central Sí, en la orilla, porque si no, día de la coneta vamos a hacer ¿En algún momento va a caer la hueá? No, a ver ahora Se llama Royal el equipo, cuando lo nombra Real ¿Real? Ah Sí Antes éramos los Football Friends Ah, no, pero esos son ellos, nosotros no tenemos el nombre Real 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 Que no lo pronuncia más el loco, pum Oh, que bueno, yo creo Raúl Ah, la puta madre, güey Puta madre Ahí necesito hacer ese de que la deje pasar, güey, y se me olvida No lo pienso, güey Patata, piénsalo, patata Segunda vez que haces esa hueá, estúpido, güey Tiene que pagar el control Tiene que pagar el control Me va a pagar el control malo, güey Paso, 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 paso Me ganó a la perra, culiada, güey Oh, no, nunca, 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 nunca Ay Oh Oh ¡Oh, Dios mío! Dios Rodríguez ¿Ya? Miren mucho atrás los culios Miren mucho atrás Eso es lo que te decía Esos chacones de colores Ni cagándolos pasamos Porque aparte que son altos Hay muchos hueones Ay hijo de tu puta madre Te agarran antes de poder levantar Si quieres la pata Si quieres pensar en levantar la pata Te agarran los maricones Y te la quita Te agarran los maricones Y 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 te agarran los maricones Dale Puta madre No, se la tiré muy arregada Te lo cagaste No, no Ya te quedo por la banda Mira Uff Cuidado De nuevo la misma Ay Se me pasó Me pasé Bueno, cuidado Siguió corriendo Y ni siquiera tenía la pelota Ay, decían Y ni siquiera Y ni siquiera Y ni siquiera Y ni siquiera ¡Penetra vos, penetra! ¡Penetra, coche, no le penetra! ¿Qué sabe o no? Antes que siquiera pensaba en levantar el pie en los colegas, ya te tenía empateado Moqueado toda la hueá ¡Oh! ¡Oh! ¡Penetra, coche! ¡Penetra! ¡Menechie! ¡Menechie, coche, no le penetra! ¡Menechie, coche! Amiga, vaya de paciencia, huele a mi árbol ¿Qué va? ¡Chicadito! 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 Amigo aquello ¡Añigo! ¡Añigo aquello! Amigo aquello ¡Gracias! compreendido, porque una vez el destino... Estamos hasta la Shed, weón. ¿Pasado o no pasado? Necesitamos ganar los cuatro, weón, para poder asegurar el ascenso. ¡A la mierda, chilín! Empezó la... La cuenta... La cuenta regresía, weón. Sácate los porotos para empezar a contar porotos, weón. ¡Puta! ¡Naaa! 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 Vamos a ver... ¿Cuántos son estos, culio? ¡Puta! ¡Tienen madras! ¡Puta! ¡Tienen cinco, culio! Ah, bueno... We've got two teams full of quality, an interesting matchup, and two coaches that want to play in a practice round of football. What more could you ask for? Pfff... Oh... Let's go on passing. ¡Beautiful weighted ball! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡La, la, la mala cuea, weón! ¡No, no, no! ¡Pero, perfecto! ¡La, la, 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 el acercamiento, weón! Pero que... Creo que aprendí algo esa, esa jugada. Un error que siempre cometo. Creo que lo puedo... Solucionar. Si no es Lucas, Lucas debe saber. ¿Qué le apetáis con el cuadrado? No. No. No, un error de posicionamiento. ¡Hasta en el medio! ¡Hasta en el medio! ¡Hasta en el medio! ¡Hasta en el medio! Desaf inheritance en el medio! Desafí 되no a vehículo, machano. Desafí, machano. Desafíelo! ¡Hasta en el medio! ¿Tabi? mira el bosque de piernas mira todos los culios que están acá abajo está todo el equipo de su madre ok dale jose canseco dale velocidad velocidad vaya con el chino vale agárrate al 15 agárrate al agua voy a algo es de la mierda es de la mierda es de la mierda opa no tenes que pensarlo tanto actúa mire las consecuencias después eso no tenes que pensarlo no tenes que pensarlo de la mierda en la mierda y ¿Qué tal este? ¡Pero no va! ¡Pero no va! ¡Pero no va! ¡Uy! ¡Opa! ¡Penara! ¡No! Estos culiados tienen hasta la micro atrás, po, wey! Falta los puros paramédicos que tienen acá atrás, wey! ¡No! La caí, está bien, está bien. Salió Worth... ¡¡¡Esta! ¡Viva! ¡Lego chulo par de nuevo! ¡Pero no me jodas! ¡Ay! ¡Oh! ¡No te voy a quebrar! ¡Oh! ¡No! ¡Me estoy huyando! Bueno, ¡ah! ¡Mierda! ¡A ver! ¡Dale va! ¡Eh! ¡Uy! ¡La vi adentro! ¡Papuirri, papá! ¡Cágalo! 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 ¡Hombre! ¡Me mató, güey! ¡Y yo estaba acercándose a él para que vea el pase, me habilitó! ¡Ya! ¿Qué vamos a hacer al respecto de esta situación en la que nos encontramos? Mira, yo creo que estamos atacando bien, ¿eh? Falta más ataque ¡No! Yo creo que está bien, güey! Falta tocar más el balón al medio, güey, y irse por los lados Casi nos sale dos veces por la orilla ¡Hombre! 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 ¡No la vencís tanto! ¡No la vencís tanto, güey! ¡Qué le acagáis! ¡Ahí lo hago, güey! a la pauta GET FUCKED ohhh pensé que le voy a pegar el paseo si bueno, salté nada pero no hice nada no me he fijado en cuanto en cuanto en cuanta media tiene el modo de Wesker en 90 porque el culiao corre, corre, corre y tiene enganche y patata, todas las bolas tiene todo mono culiao ¿Verdad? ¿Verdad? ahí está Ida, 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 Ida ah Como salteo Yo no la voy a retener Después de crear el espacio Crax Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Vale Venga Venga ¿Qué pasa con ese que está atrás del arquero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Me caí? No, estoy bien ¿Qué pasó? 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 ¿Hicieron el gol? No Sí No 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 ¡Hijo mío! Raúl, ¿cómo va el proyecto que te encargue? Oh, a ver, Raúl que esa buena la ha hecho. ¡Está mal! Está bien, sí. ¡Dale! Tengo tres culias marcándome. ¡Ah, me va delante! ¡Oh, concesión! Me ha perso. Me ha perso. ¡Miguel de Clown! ¡No, no, no! ¡Shit, chaval! ¡Vamos! ¡Dale, Lucas! ¡Lucas! ¡Se prepara! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Le pide con los tacos, weón! Hizo que le machaqueé el botón, weón. Lo apreté bien. ¿Dale? ¡Oh! ¡No! ¡A su mare! ¡A así! Dale, oh, dale, oh Perdimos por la cuenta mínima Nos quedamos fuera de la liguilla Vamos a un repecheje, ¿no? Dale, dale, oh Dale, dale, oh Amocalipso Dale, dale, oh Dale, dale, oh Things don't look good A ver Me cambié de posición Tenemos tres No, para el pico Para el pico, hijo mío Tres por tres, nueve Nueve más, chico Y dieciséis Dale, dale, oh Dale, dale, oh Dale, dale, oh Pero podemos Cuando quedamos donde dice descenso, no nos bajan, ¿verdad? No No Para que no bajar, pues, si uno, chico, ¿no? No, por eso, loco El título lo dijimos, le dijimos ya hace rato el título y al día le le hicimos hace rato No, pero yo digo, hay que ir ahora, por lo que uno pueda, no más Tira, tira va a tomar un troquito de agua raúl pone del diamante 5 3 2 diamantes uno de ustedes diría el que va a capitán o es que el que va a capitán o es que el pone del diamante es que mi capigote dale babón no va a buscar mi teléfono quedo lleno de harina no pillo que me dijo que me lo manda ya ahora mandate quien va a estar de capitán el salazar no están tácticas tenés que maquiarte ¿dónde? en funciones tácticas dice por defecto apretar ahí y la apretar cuadrado encima de esa ahí la voy a modificar ahi me cagaste la vida oye un 187 nomás que pasa ¿cuál es esa? oye guala estaba bonita esa oigo la y esa que ir delantero o bajar y defender esta puede ser pero pero aquí sí hay que estar vivo como una flecha como una flecha me ha casado claro sí me voy a ir a night vamos vamos como un sao genariño la perdí pero youtube va a ser un golvira es colazo esta va para todos los niños de la ¿Dale Pitoniso? ¡Pasate! ¡Ven a tomar! ¡El vino griego de mi tierra natal! A ver qué está transmitiendo... ¡Eso mierda! ¡Es loca! ¡Es toda tuya! ¡Ve solo! ¡Oh! De caso que hay que guardar silencio cuando pase eso porque es loca se pone muy nervioso. ¡Qué nervioso le pegué bien! ¡Está agufando que algo le pasó! ¡Hay que ser los machidones para este hueón! ¡Pero! ¡Corre Perry! ¡Corre Perry! ¡Corre Perry! ¡Gracias! ¡Hermano! ¡Qué hueón me pasa! ¡Gracias! 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 Ya, vamos, hay uno nomás, uno nomás, son quince minutos, ¿quién va conmigo? Toma. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? No es mal, güey. ¿Vas a ver? ¿Por qué no me vio, maestro? ¿Vas a ver? 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 Corro al medio Lucas, pasé Pero No Hermano, qué güey El arte me hace que me había adelantado Michelle 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 me dice victor rodríguez en 1-0 en 1-2 victor me llamo Chol Messi me gusta la we ponde a la we ¡Póndale, güey! ¿Ah? ¡Uy! ¡Ay! ¡Pero acá, güey! ¡Ah, güey! ¡Que no pueda controlar una pelota rápida, güey! ¡Uff! ¡Bah! ¡Ya, cabrón! ¡Esta güey está completamente fea, güey! ¡Esta güey es un trámite! ¡Vamos, mamá! ¡Está buena la alineación! ¡Está buena! ¡Pero! ¡El delantero izquierdo da un queso, güey! ¿Qué dijo? ¡Y el delantero de derecha, güey! ¡Está metido en su bolada! ¡No, no, no sale de ahí! ¡No lo pueden sacar de ahí! ¡Tensa mucho! ¡Está duro, güey! ¡Está enmudeado! ¡Está enmudeado! ¡Oh, no, no! ¡Está enmudeado! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ese era el, era el Bueno, a penales, güey Ya, con chitumare, güeyon, ¿en serio? Es que voy a empezar a jugar con el teclado, güeyon ¿Cómo van a ser tanto a la güeya, loco? Concha, toma No, toma No, si no se va No, no, no ¡Uy! Concha chiva Temporada culiada Temporada culiada mala Nefasta la wea Mira wea Uy Por la vida Pero no perdimos Todo bueno El cambio de alineación Me gustó Más agresivo Los nota los caras ¿O no? Ustedes las dos weas 7, 8, 9 Podemos ganar uno Y empatar el otro O ganan los dos Y nos salvamos de la Oh que Que mala performance En este partido Nos falta Más variedad Estamos muy juntos Todo ahí wea Ah Nos falta uno en el lateral Izquierdo El otro derecho Uno arriba El otro en el medio Y está Otro portero El otro el CQL Todos los culiada Y el otro FK Ahí está No Eso Nos falta una blanca Una blanca De rendición Que va a ser El triángulo Subirle Un paso Al artigo Así que yo Soy el diablo vivo Conchitumare Soy el diablo vivo Penal No sé por qué No le pega No sé Tampoco Si la wea Estamos todos En el equipo Tiene que pegarle No Es que se está Escuchando Pégale Nomás Pégale Mayuca Pirinoli Pirinoli Mirálo acá Yo le enseño Mirá Está cierto ¿No? Aprende En la cabecita Mirá Ahí está Está bien ¿Viste? Estamos todos Acá Vuelve 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 Uy Cuídate Mira Mira Mujim Debo Vuelve Vuelve Cuídate 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 Tiene Identidad Bueno Conchitumare Qué wea Hice Nadie Ocupará Tu Lugar Nadar Uy Qué Buenazo Qué Buenazo Qué Nada, nada, nada... ¿Dónde salí esa buena? ¿La quería firmar ahí arriba, aquí yo? Se le ha vivido el Wendel de la 122B Me adelanté Eso es lo que quería ¡Oh! ¡Golado! ¡Golado, pa! ¡Eh, pues, profe! Paolo da Silva ¡Mátalo! ¡Mátalo, weón! ¡Fuera, Raúl! Menos mal, lo que hacía que me iba a buscar, weón Y yo no La vida vuelve ¡Eh, pues! ¡Penal! 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 Desgarrado, fuck, tío, río ¡Golado! ¡Quietado! ¡Buena! ¡Swan si! ¡Primera vez que veo penal, weón! ¡Primera vez! ¿Qué le pasó? Que se cayó al piso Cayó puro infarto La celebración A ver si le sirvió o no Le sirvió a nena Coleyado a penca Coleyado a perkin penca Coleyado a más perkin Roja De Bruyne roja para De Bruyne Aquí no sé qué hacen Lucas Tú que sabías jugar a la pelota ¿Por qué no me enseñan unos trucos ¿Qué hacen en ese momento? Voy a volver a buscarla No, pero por ejemplo En el área chica cuando hay tantos jóvenes ¿Cómo puedo ayudar al equipo? Por eso voy a volver atrás Desmarcándote todo el rato ¡Ya! ¡Oh! Pisa vuelve ¡Sí! ¡Tale Raúl! ¡Tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué eso! ¡Fuera! ¡Tale Raúl! ¡Sin miedo al éxito! ¡Oh! ¡Pégale weón! con el área que nos va a buscar si aquí saca centro alguna buena perry buena perry démosle dos más weón ya me deseesan al lado weón por favor por favor no quiero dejar de este mira que ha hecho mira 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 está a aclarar dije yo Ronaldinho Perinoli ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Oh Se le tiraron 5 Julián, pobre cabrón ¡Oh! ¡Oh! ¡Madermine! ¡Madermine! ¡Oh! 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 ¡Muele la patita, coche! ¡Muele la patita! ¡Oh! 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 ¡Muele la patita! ¡Oh! ¡Muele la patita! ¡Muele la patita! ¿Qué es! ¡Muele la patita! ¡Muele la patita! ¡Oh, mi amor! ya está bien uno hasta la baja no Bueno, bueno Cágalo, 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 cágalo Uy Madre Dios Mira, es ira Es ira Vida puta Dale Oh, en serio que me ha quedado a mí, güey Si, 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 si Ya le había pegado a la güey No Ay Caratado Adelantea Adelantea No 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 Ya, ya, ya mi mono murió Ya, güey A esta altura de avance, güey Está corriendo por inercia ahí el mono, güey Los delanteros no aguantan 80 minutos Los delanteros no aguantan 80 minutos Ya, ya, ya Ya, ya, no Ya, ya, ya A, ya, 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 ya M4, ya M performance Es loco Al fin la contrata hizo un gol Tiene que dar Es loco Sale Estamos Yago Cuantos 6 7, 8, 9 Estamos a 1 Que gold Estamos a 1 punto Ganar o empatar Nos sirve igual Para quedarnos aquí Para quedarnos aquí mismo 4-0 Y se desconectan Imagina Acabais de lletar la boca Oh Se nos fue uno Se nos fue la estrella Se nos fue la estrella Se nos fue con un gol En el lugar Pues que Lo tomaron Se llama Alberto Yo creo Alberto Alberto ¿Por qué? ¿Por qué? Vida Vida Vuelve Que si me das Si tú no estás Proyectado Proyectado 10 puntos Mira Cachai Como ni la máquina confía en nosotros Nos van a regalar ese punto ¡Oh! Venci a Temucano ¡Oh! Novena FC No Conchetomare El duelo de los mapuches El mercil contra la novela FC Conchetomare El premio Una jada de báltica Y un chancho Conchetomare Cordero culiao Que se come el pato de la cancha En el entretiempo Porque este gordito Falta ese tiempo Lo laempando Lo tienes patándola El ratonare Me tiene una onda Una... Una baleadora En el escudo ¡Oh! Te mateo ¡Oh no! ¡Anda huh! Vamos a buscar la cochonura Estaba jugando contra el aporte este buco, mira los colores del albiverde Los devotos Somos los devotos descontrolado Fumando marihuana tomando vino No quiero nada papito, no cuestiono el método El orden desde el factor nortera al resultado Bruh Bruh Me pega la cochonura Bruh Maldonado Maldonado es muy fuerte buco Bruh They're just so sloppy defensively It's about how they respond now Bduh Francisco Maldonado Francisco Maldonado Francisco no es un gol de voto tengo es encantada esa canta y encanta tu tierra bueno disulca y 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 se me va a salir el corazón por la boca viejo y 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 se quiere matar y 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 no me quedé corto weón puto el mono de mierda weón esa es la historia de mi vida weón siempre me faltan un par de centímetros weón siempre dale hola oh no ay no ay no a quien a ti luca o a raúl toma ya no a ese a nadie a ningún culiado menos que no o o o eso es ver no le hice nada no le hice nada se cayó solo Puedes esperar un poquito más Porque tenía opciones A correr, Ben De mi aire Uy Moléstalo bien Moléstalo bien Más imprecisa que la chucha esa güera Usted la perdonó, ¿ah? Tiene que parar el colegal Sí, ¿eh? Ah, qué bonito Más imprecisa que la chucha Más imprecisa Más imprecisa Más imprecisa Tiene que ser se pide agua, pero estaba bueno todo es cierto a ver ya pues ya pues ya pues esa era pues jaja la hueva que faltaba era esa pues no 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 le sabe jaja 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 esa señorita esa persona jajaja 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 a этим ujji que me va a la tro Honduras ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjna No, 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 no. ¿A dónde va, hijo mío? ¿Qué quería hacer? Nada. No, no, usted no puede, no. ¡Ay! ¡Ay! Tenemos dos arqueros, güey. ¡No bloqueo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey, chino culeado? ¡Le falta acá! ¡Soy el diablo! ¡Mero bien, chile, concho, tu madre! ¡Soy el diablo! ¡Eso era, güey! ¡Guapa! ¡Eso era, güey! ¡Eso era, padre! ¡Eso era! No dudes. Tú puedes, Santo Tomás. ¿Cuánto es lo máximo que pueden dar de tiempo adicional? A ti yo no he visto más de cuatro minutos, güey. ¡No! ¿Qué andrógeno el burro, Lucas? ¿No se ha decidido hombre o mujer? ¿No se ha decidido hombre o mujer? ¿No se ha decidido hombre o mujer? ¡Yeeeh! ¡No lo ha decidido! A ver, ¿sí entra uno con una mujer, güey? Es que hoy en día... ...de jardín o... ...aparte. Nada, para aquí. Ese es un problema tuyo. ¡Mmm! 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 ¡Pum! ¡Pumba, hijo de él! ¿Vale? ¿Cómo se ha adelantado? ¿No? ¿No? No, ese era no, ese no. ¡Buena! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cajate como lo distraje! Me acerqué así como amenazadoramente y dije ya. Lo distraje, güey. Todo planeado, ¿no? ¡Mmm! Oh 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 E, Ronaldo, Nasario Siusesú madre Siusesú madre Simplemente y la cambiaron de lado donde yo tenía el primer palo una mano, una mano da el pase mohammedo abdurumi nooo no te la creo no te la creo no te la creo puta madre ya se puede, ya se puede ya se puede va a salvar el puto punto si quiere hijo ah pero la huella otra 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 una 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 otra 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 parábola perfecta pero no tenía la dirección ¡PENAL! me voy a que está batiendo él al otro la weá todo al menos esa weá ¿y por qué saltó para atrás? me regaron un penal por favor ¡Una! madre mía madre mía madre mía madre mía ahhh mataron al enigmático ahhh mataron al enigmático ya era mira como va agogiéndose va a apretar al lado al lado mira el agua a ver si era el ultimo triñon el dia que me muera pesao como el pico de la temporada pues mi chiquillo que quiere que le diga no pero tranquilo idle ya ya no vale chao